Música Hoy voy a probar y también mostrarles en detalles a la Renicoli Century 2019, en este caso motorizada con un Suzuki 140 HP, tope de potencia para este modelo. El casco en este caso es color negro con un delicado ploteado de las bandas y todo el conjunto está coronado por un gran parabrisas envolvente con apertura central. Música En el conjunto de popa tiene dos planchadas de acceso al interior, embarcando el balde de motor donde se encuentra el Suzuki 140 del que ya vamos a hablar. Sobre estribor hay una escalerita de acero inoxidable provista de serie y todo el perímetro de la lancha tiene una defensa de inoxidable sobre una base de PVC. El interior tiene una configuración tradicional con dos back-to-back y dos asientos en popa. Vale destacar que como opcional la marca puede instalar dos butacas en la parte delantera. En el medio de los dos asientos de popa, que les comento son de buenas dimensiones, hay una mesa rebatible, elemento de suma utilidad a bordo. Tiene múltiples lugares de guarda, guanteras laterales, guantera en el tablero y un gran compartimiento central. La tapecería está confeccionada en cuarinas de muy buena calidad y en una combinación de colores que armonizan con el color del casco. Un detalle a tener en cuenta es la calidad de los softs, que son los que van a hacer a una mayor comodidad cuando viajamos. Música El Open de Proa es muy cómodo teniendo en cuenta las dimensiones del modelo y está íntegramente tapizado. Tres módulos conforman los asientos y debajo de los mismos encontramos lugares de guarda. Un detalle importante para tener en cuenta es la toldilla que viene provista de serie y está confeccionada en lona acrílica de uso náutico. La estructura que la sostiene es de aluminio y tiene dos puntos de anclaje a cada lado, uno sobre el casco y el otro sobre el parabrisas. El puesto de mando, como verán, es muy cómodo y está protegido por un parabrisas envolvente de buena altura que además no penaliza la visión hacia adelante en ninguno de los puntos. Les muestro el tablero. En la plancha superior tenemos todo lo necesario. Cuentamillas, tacómetro, voltímetro, cuenta horas, indicador de trim y presión de agua. Música La Centurio está en un segmento del mercado altamente competitivo. ¿Cuál es el distintivo que vos desde la marca le ves al modelo? La verdad que es un modelo que se destaca mucho por su navegación, que es muy económico, con cualquier marca de motor que sea testeado. Es una embarcación que no golpea en el oleaje, es seca, no te salpicás. Es muy habitable y bueno, no sé si será por todo eso o por la marca, pero tiene un muy buen valor de reventa también. Comunidad Náutica.com Sumate, sé parte de este mundo. Música ¿Cuáles son las características medioambientales del motor? Mirá, este motor al igual que todo lo fuera de borda, es tres estrellas y bueno, cumple con las más estrictas normas medioambientales que para fuera de borda existen. Ahí estoy a 3.500 vueltas y el velocímetro está indicando exactamente 24 nudos. Música Un poquito de powertrima arriba y se suelta mucho más en navegación. Música Vamos a ver que pasa acelerador a fondo. Música 5.800 vueltas. Ahí estamos viendo como empujan los 140 caballos a fondo. Música Vamos a ver ahora el comportamiento en giro cerrado. Música Vamos a ver que hace en el corte de olas. Música Música Bueno, desde el año 1976, Reñícoli tiene la representación y bueno, creo que está 100% cubierto. De no existir el repuesto en Argentina, no tarda más de tres semanas en estar acá. Música Gracias Hernán por dejarnos probar la Century con este Suzuki 140. Buena combinación, ¿no? Sí Y te hago entrega, como final de nota, de las gafas de Unión Pacific. Muy bueno, muchas gracias y la verdad, muy bonitas. Música ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Ya pudieron ver en detalle la Reñícoli Century 2019 y paso, como habitualmente hacemos en esloras, al comentario final luego de la prueba. Comienzo con las características generales de la embarcación. Tiene una eslora de 5,25 metros, manga de 2,11 metros, el puntal es de 1,05 metros. El calado del casco, sin el motor, es de 30 centímetros. El rango de potencia va desde los 90 a los 140 HP fuera de borda. Depósito de combustible, 80 litros y la lancha está habilitada para transportar 6 personas. Con varios años de producción en el mercado local, la Century llega a su versión 2019, presentando sus líneas exteriores deportivas y elegantes, con agradables combinaciones de colores y atractivos ploteados en sus bandas. Pero el diseño del casco es lo que quiero destacar de manera especial, porque si un casco navega mal o no es eficiente, bueno, estamos en un gran problema. No es el caso de la Century, claro. Este desarrollo de Renicoli, con una marcada V en proa y tres cantoneras por lado, se muestra cómodo en cualquier situación de navegación. Tiene inmediata respuesta cuando le damos potencia, planea ya a un bajo régimen de vueltas, gira de modo eficiente y se afirma con alta velocidad. Levantando un poquito el motor con el power trim, desliza con mucha soltura y siempre lo hace de modo muy estable. La lancha tuvo durante toda la prueba lo que denominamos una navegación seca, algo que muchas veces no se da en estas esloras. La prueba la hice con un Suzuki DF140A, motor de cuatro tiempos multivalvular, con 2.044 centímetros cúbicos y que eroga 140 HP de potencia. Tiene una hélice de 19 pulgadas. Es un motor que ofrece gran economía de combustible sin sacrificar el rendimiento. Vemos algunos datos obtenidos durante la prueba. A 3.500 vueltas la velocidad crucero fue de 24 nudos. Al régimen máximo del motor registramos 40 nudos de velocidad final. El consumo informado de este motor a una potencia constante de crucero estaría en el orden de los 12 a 15 litros hora. Concluyendo, la Reñícoli Century 2019 es una lancha de gran calidad, navega realmente muy bien y tiene el plus de la marca Reñícoli. Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.